El plazo para presentar los trabajos del segundo certamen de Ciencia y Arte del Parque Natural del Estrecho con Cienciarte ya está abierto. Será hasta el 31 de marzo cuando los escolares de Infantil, Primaria, Educación Especial y Secundaria de Algeciras y Tarifa puedan presentar su dibujo o póster en la subdelegación en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Algeciras o la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Tarifa. Las bases están disponibles en los centros educativos.